Hola amigos, bienvenidos a esta transmisión en vivo. Nosotros somos Víctor, Mar, Yael, Mina y Mitzi. El día de hoy vamos a hablarles de juegos de olfato. Chicos, recordemos que tenemos la aplicación de Petco, la pueden descargar desde iOS o la pueden descargar en Android. Tenemos la página de www.com.mx y también tenemos el 832-PETCO, ¿sale? Para que nos pueden hacer sus pedidos en línea en cualquier sucursal de Petco México. Los dejo con Mitzi. Hola, vamos a hablarles sobre los juegos de olfato. La olfación es el medio por el cual nuestros pequeñitos descubren el mundo a través de los olores. Esto lo hacen por medio de receptores. Estos receptores van a procesar toda la información y van a generar un cansancio mental. El día de hoy vamos a hacer cuatro ejercicios. Trabajar cinco minutos de estos juegos van a ser un equivalente a 15 minutos de cansancio por caminata. Entonces, lo primero que vamos a hacer o lo primero que vamos a ocupar son premios. De preferencia que sean los favoritos de tu pequeñito, pero que sean muy olorosos. En este caso, bueno, yo voy a ocupar pollo porque a mí me encantan. También vamos a ocupar pelotitas de diferentes tamaños. ¿Por qué? Lo que vamos a hacer es cortarlas a la mitad y vamos a hacerles un orificio en la parte de arriba para que el olor salga mucho más fácil. También vamos a ocupar un pastito porque voy a esconder dentro de los plieguecitos los premios. Entonces, lo primero que vamos a hacer es esconder unos cuantos premios en el pasto y vamos a darle la bienvenida a Mina para que venga a buscar los premios. Mina, ven, mami. Eso, guapa, ven, busca. Muy bien, hermosa. Eso. Recuerden que es muy importante felicitar a nuestro pequeñito cada vez que esté encontrando un premio para que ella lo haga con más ganas. Eso, mami. Ay, qué guapa. Te falta, te falta. Busca. Desde el que se salió, ¿eh? Muy bien, mami. Eso, acá. Perfecto. Muy bien, hermosa. Vamos a hacer otra repetición. Pero ahora lo que vamos a hacer es tomar mis premios y voy a colocar dos en el pasto y dos debajo de una de las pelotas para que llegue y lo encuentre. Mina, ven, mami. Busca. Perfecto. Muy bien, guapa. Eso. Ay, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? Primero los fáciles. Eso, preciosa. Eso, mami. Ay, ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? ¿dónde hay más? Dice, aquí hay otro, aquí hay otro. Si ven que le cuesta un poquito de trabajo, entonces lo que vamos a hacer es ayudarla un poco. Aquí se acerca la pelota, yo la levanto, ella lo encuentra y la felicito. Aquí hay otro. Muy bien, guapa. Entonces ella ya lo estaba levantando con la patita. Perfecto. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Para este ejercicio lo que vamos a ocupar es una cajita de madera, diferentes peluches, igual, pelotas de diferentes tamaños y nuestros premios. Entonces lo que vamos a hacer es colocar unos cinco o seis premios escondidos entre los juguetes y le vamos a hablar a nuestra pequeñita para que venga a buscarlos. Mina, ven, mami. Busca. Ay, ¿qué es eso? Eso. Perfecto, mami. Muy bien, guapa. Eso. Muy bien, muy bien. Entonces estaban un poco grandes las pelotas, pero es muy importante que felicitemos cuando ella encuentre todos los premios que están escondidos dentro de los juguetes y todo lo que ella está haciendo es por medio de su nariz. Muy bien, mami. O sea, solamente ocupa sus patitas para quitar los juguetes, pero en sí los está encontrando por su nariz. Eso preciosa. Como que hoy se regresa. Muy bien. Excelente. Perfecto, hermosa. Entonces es importante también que tengamos asociados todos los juguetes de nuestro pequeñito para que siempre los vea como pura diversión. Perfecto. Ahí encuentro otro. Oh, ya se acabaron. Muy bien. Vamos a pasar al siguiente ejercicio. Lo que vamos a ocupar. No, es la cobija. Es una cobijita. No importa el tamaño que sea. En este caso voy a ocupar esta. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Voy a doblarla. Bueno, como si supiéramos doblarla. Y entre los pliegues voy a meter cinco o seis premiesitos. Y le voy a hablar a Mina para que venga a buscarlos. Mina, ven. Ven, mami, busca. Muy bien. Eso. De nuevo, ven cómo está utilizando su nariz. Perfecto, mami. Eso, guapa. Eso. Y poco a poquito va desdoblando o doblando más la cobija para que ella encuentre los premios. Eso, preciosa. Muy bien. Ay, qué guapa. Ay, 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 ay un taquito, entonces en cada doblez voy a colocar dos premios, doblo, otros dos premios, doblo, otros dos premios, vuelvo a doblar, coloco más premios y vamos a hablarle a Mina para que venga a buscar los premios, ven Mina, busca, busca, eso, muy bien guapa, se queda atorado, acá, busca, eso, recuerden ser muy pacientes y felicitar mucho a nuestro pequeñito, muy bien mami, también podemos ayudarle un poco si se le empieza a complicar, muy bien mami, acá, busca, 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 eso, perfecto, muy bien, muy bien, vamos a pasar al último ejercicio ok, para este ejercicio lo que vamos a ocupar es un mantelito y otra vez mis pelotas de picos también como es importante estarle cambiando el premio a nuestro pequeño para que no se aburra voy a ocupar alimento húmedo porque es mucho más oloroso ok, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a tomar una bolita o un premio y lo voy a esconder debajo de una de las pelotas posteriormente vamos a hablarle a nuestra pequeñita para que venga a buscar el premio Mina, busca ahí lo huele ahí no vamos, vamos, vamos eso eso, perfecto, muy bien me pasan otra bolita entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? voy a colocar otro premio debajo de una de las pelotitas pero ahora voy a mover todas las pelotas para que ella encuentre el premio muy bien mami, eso guapa de nuevo gracias entonces coloco un premio debajo y vamos a hacerle como el juego de dónde está la bolita no me engañó ya te la comiste ok, vamos a hacerlo otra vez Mina busca muy bien mami si se dan cuenta, ella además de ocupar su nariz ocupa sus patas para quitar las pelotas y encontrar el premio y so guapa y bien hermosa perfecto entonces muy, muy importante cada vez que ustedes terminen de hacer unos de estos ejercicios hay que ponernos a jugar con nuestro pequeño Mina porque así siempre va a asociar esto como algo súper divertido ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, qué guapa! ¡Qué guapa! perfecto 10 más muy bien listo vamos a pasar a las preguntas ok cualquier perro puede hacer este ejercicio sí cualquier perro no importa la edad que tenga el tamaño o la raza puede hacer este tipo de ejercicios para que se cansen mentalmente durante cuánto tiempo recomiendan hacer este ejercicio depende lo que tu peludito requiera hay pequeñitos que hacen 15 minutos o 20 minutos al día ustedes pueden repartir el tiempo pueden hacer 5 minutos en la mañana 5 minutos en la tarde o 5 minutos en la noche ok en casa tengo 5 perros ¿puedo trabajar este ejercicio con todos al mismo tiempo? lo más recomendable es que no que a cada uno de tus pequeños le dediques un tiempo para poderlo trabajar ¿por qué? porque si no no te va a dar tiempo de estar acomodando todos los premios de que estén buscando y se pueden llegar a estresar ¿con qué otro objeto podemos trabajar? en casa ok podemos ocupar recipientes de plástico igual que tengan algún orificio en la parte del medio para estar haciendo los ejercicios de busca ¿en qué momento es recomendable hacer estos ejercicios en el día? pueden hacerlo ahora si ustedes ponen los horarios pueden hacerlo en la mañana pueden hacerlo en la tarde en la noche dependiendo si quiere todo ok mi perro tiene 8 años ¿puedo trabajar con él este ejercicio? si les estaba diciendo que no importa de la edad que tengan de hecho hay perritos que no se pueden mover mucho hacemos este ejercicio no requiere mucha actividad acuérdense que todo el cansancio es mental y el perro se va a cansar mucho y se va a entretener bastante ¿qué tan beneficioso es realizar estos ejercicios? mucho al inicio yo les comentaba que un equivalente de estos ejercicios trabajamos aquí 5 minutos es como si tú llevaras a tu cachorro o a tu pequeñito a caminar durante 15 minutos entonces además del ejercicio mental lo que vamos a a lograr con esto es fortalecer el vínculo que tú tienes con tu pequeño y eso creo que vale mucho más listo pues muchísimas gracias por vernos recuerden que pueden visitarnos en nuestra página petco.com.mx para checar estos productos también pueden descargar la aplicación para que también pidan ahí sus cosas o pueden llamar al 800 petco para que hagan sus pedidos a domicilio gracias nos vemos hasta la próxima y también recuerden mandarnos sus fotos o sus videos de que están implementando estos ejercicios hasta luego hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!